Comenzamos con el video Bien, ya que construimos pues la casa o la mansión, como le quieran pues Ay, es que eso es una mansión, Dios mío Y pues ya nos pusimos pues full diamante ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Acabamos con el dragón! Y bueno, al final como ya acabamos con el dragón, fuimos a buscar las elitras Ya tenemos las preciosas elitras Pero no las puedo utilizar Bien, primero pues antes de hacer las granjas Vamos pues a quitarnos este exceso, este exceso de niveles que tenemos ¡Ay! Cuando le di una lección al dragón Porque ya tú sabes que pues no puedo quitarme esto pues hasta que yo ¡Ay! Para utilizar las elitras Y no que sentido tiene pues haber ido como un loco A ir a buscar las elitras y no poderlas utilizar Así que obviamente vamos a, no sé, a coger a cual... Bueno, estos son los materiales para la granja Pero vamos a coger pues cualquier libro Como esta vida infinidad, reparación, barrido Y vamos a encantar pues lo que tenga Para deshacerme rápido estos niveles Porque obviamente yo no voy a desperdiciar tantas cosas ¡Ay! ¡Ay Dios mío! A este, a este pues obviamente le ponemos inrompibilidad ¡Ay Dios mío! Es que me encanta ese sonido Toque sedoso pues me la pela Parece que no se puede ¡Ay! ¡Por Dios! Aquí ya... ¡Ay papá! ¡No, no, 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 no! ¡Espérate, espérate! Este pues me lo encontré la... ¡Ay! Bien, ya tengo dos picos Ya tengo dos picos Uno con fortuna y el otro pues con toque sedoso Bien, por lo menos pues pudimos encantarle esta mayoría de cosas No las voy a guardar aquí porque me voy a confundir de herramientas Eso, aquí las voy a guardar Mira, encantamos casi la mayoría de estas cosas También pues obviamente que mi armadura Lastimosamente pues 35 niveles voy a perder Pero... ¡Ay! Es por una buena causa Bien, antes de irnos de este mundo Despedirnos de todos nuestros niveles Y mirar el atardecer El atardecer tan hermoso que está en estos momentos Tenemos que irnos con clase, papu Tenemos que irnos con clase Así que... ¡Gracias por todo, muchachos! Gracias por todo ¡Let's go, papu! ¡Ay! ¡Es hora de probar las alitras! Me voy a comer pues el pan Que siempre alimentarse por la mañana es bueno Y saludable ¡Oh, por Dios! ¡Mira eso! ¡Vamos a la aldea! ¡A la aldea flotante, papu! ¡Ay, papá! Mira, mira esto Mira esta aldea, papu Mira esta aldea Ya no necesito de esos aldeanos Allá acá abajo Porque ya tengo a mi aldea acá arriba Solo necesito pues conectarla Pues con un puente en mi casita Y listo Bien, yo creo que esta altura está perfecta Como ya puedo volar Ya no importa ya Ponemos pues los cofrecitos, papu Que saben ser... Bien, ponemos los cofres Bien excelente Y pues ponemos las tolvas ¿Para qué? Pues para que lo que caiga de la granja Pues caiga en los cofres De una Mira, te voy a mostrar Y mira, cayó aquí Listo Ahora sí Bien Construimos una parte que se mire así Un cuadradito Pues el cuadradito de las tolvas Y pues seguimos construyendo hacia arriba De una altura De unos 11 bloques Sería lo ideal Creo Pues para que pues Caigan los mobs Y pues yo Desde chuleta, papu Y me den sus niveles Y sus cosas también Yo creo que esa altura Tiene que ser la mejor de todas Yo creo, ¿no? Bien, yo creo que esta granja Uy, papu Tienen que tener cuidado Cuando hacen eso Lo bueno pues que yo No tengo las elitras Ah, no, sí tengo las elitras Pero pues no tengo los cohetes Lo que te decía Yo creo que vamos bien Porque hace mucho tiempo Que no hacía esta Esta granja, papu Pero yo creo que vamos bien Porque esta agua Pues obviamente que tiene que llegar Exactamente Hacia ahí Tienes que hacerlo pues Una distancia de 8 bloques Y pues el noveno Que es esta parte Pues el murito O sea que tienes que hacerlo De 9 bloques Pero un bloque Pal muro Bueno Tienes que pues Obviamente que ir rellenando Estas partes con agua Y darte cuenta Que lleguen pues Al filito Porque si no llega al filo Está mal hecha Y tienes que volverla a reparar Uy, esa corriente Está bien potente, papu Esa corriente Está bien potente Bien Y eso es todo Y eso es lo que tienes que hacer En cada 6 pisos Ahora sí Vamos a tapar Y vamos a hacer los 6 pisos Ah, es que es hermosa Admítelo Es hermosa Y también pues lastimosamente No pude terminarla En estos momentos ¿Por qué? Pues porque se me acabó el material No pensé que necesitaba Mucho más material Del que yo pensaba Que necesitaba Así que pues En estos momentos Vamos a buscar Pues más material Porque ustedes ya saben Que entre más Pues más grande Sea la granca Entre más pisos Pues es más god, papu Te va a dar mucho más cosas Y va a ser pues Más potente Tengo carbón Pero no tengo palos Pues para hacer A ver, espérate, espérate Los zombies Como me temen a mí Vamos a salir por madera Y pues me la pelan Así que rápidamente Porque si no Con antorchas No podemos Seguir muy lejos Que digamos ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡No lo miré! Esa risa no me agrada, papu Esa Esa risa no me agrada Esa risa no me agrada Para nada Me trae desconfianza Somos unos varones Y los varones Que se respetan Pues obviamente Van por madera De noche Y me la pelan O sea, vamos Pícala, pícala Sentía, sentía Sentía la presencia Pero como dije Los verdaderos hombres Juegan a ciegas A ver, vengan Bien, ahora hacemos antorchas A ver, ¿cuántas nos sale? Si no nos llevamos ¡Ay! ¡64! No, vamos, vamos ya Eso es lo máximo Que se puede pues Lograr hacer Y me estoy demorando Un chingo Solo por encontrar piedra O sea, que decepcionante Que soy como jugador Ah, no, 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 no Si, si yo me acuerdo Si yo me acuerdo Yo sé por dónde ir Mira Es que es como una entrada secreta, papu Es una entrada secreta Que solo los más Pues los más Los más finos de Minecraft Saben, miras Los más finos de Minecraft Saben cómo es esto Uy, mira Ay, yo Es que Es que esto es increíble, Dios mío Yo vengo por piedra Y me metí a este lugar Tan desconocido Que ni siquiera sé lo que voy a hacer Aquí Mira cuánto hierro, Dios mío Ay, mira cuánto Oh, por Dios Esto es normal Ay, ay, come Come, come Mira, mira Ay, se me alzó la temperatura Y no sé por qué Mira, me puse rojo Y es que para lo peor No solo hay uno Vine por piedra Y terminé en yerrado Esto es una locura, papu Esto es una locura Yo nunca había visto Tanto hierro Tan junto En mi vida No, nunca había obtenido Esta suerte Tan maravillosa Tan Así que pues Obviamente me lo voy a llevar Me lo voy a enganchar Y me lo voy a tragar, papu Me lo voy Esto, esto Esto es lo que necesitábamos Desde el primer video ¿Por qué no tengo esta suerte Desde el principio? Ahora que ya Bueno, casi no lo necesito el hierro Pero igualmente Como te digo No le voy a decir que no Porque uno nunca sabe Cuando uno vaya a necesitar De algo Como puede ser el hermosísimo Y precioso hierro Porque a mí me da pereza Hacer una granja de hierro O porque nunca me ha salido bien A ver, alguien que me explique En los comentarios Que qué es que pasó aquí Se buggeó O qué está pasando Es que es en serio O sea Nunca había visto Tanto hierro tan junto Mira cuánto nos estamos haciendo 59 en bloque, papu Que uno nunca sabe Cuando la vida lo va a sorprender Y cuando la vida Le va a dar sorpresas, papu Vamos a iluminar Vamos a iluminar pues cada esquina ¿Por qué? ¿Por qué me vas a preguntar? ¿Por qué vas a iluminarlas? Pues muy bien Es porque van a aparecer mobs Aquí arriba Y eso es lo que no quiero Yo quiero que aparezcan Allá adentro Pues para que Se vayan por la corriente de agua Y pues me den lo que tienen Bueno pues yo creo que ya aquí tenemos que quedarnos quietos Hasta que anochezca Y mirar pues cuántos zombies Y cuántas cosas Pues aparecen, ¿no? Así que pues a esperar Bien, excelente, papu Está funcionando La granja Ay, tanto esfuerzo Tanto sacrificio Está dando frutos Bien, excelente Ahora pues solo toca esperar Para que sigan cayendo Como te digo Entre más pisos tú hagas Pues obviamente que más mobs Van a caer Pero tienes que tener mucho material Y mucho tiempo libre Cosa que pues ahorita no tengo Oh, mira, mira Hay una bruja Espérame, espérame Voy a darles con el pico, papu Voy a darles Con el pico Pues para que se repare Mira, mira eso, papu Mira eso Ay, lléname Lléname de niveles Uy, Dios mío, mira Estos sigan cayendo Sigan cayendo Ay, que no importan Y pues sigan Vengan Ay, pues más no puedo sin dar Pero bueno Bien, como te digo La granja fue todo un éxito, papu Pues lo único que tienes Es que quedarte a FK Pero pues no me voy a quedar a FK Cada rato Pero por lo menos ya miramos Que fue todo un éxito Entre más, pues más pisos haya Pues obviamente que más cosas va a haber Y más mobs Y bien, pues ya en este mundo Lo único que nos falta Yo creo que Para ponernos ya full chetados Y virgen santísima Y tú dices Pues nos falta Ir a la mansión Pues de los Pillagers Y pues cogernos El Ay, ya tú sabes El tótem De la inmortalidad O también pues cuando Vayan a atacar a la aldea Cualquiera de las dos Yo las necesito Pero yo creo que más fiable Y más rápido Es ir a buscar esa mansión Bien, bajamos Por última vez, papu Mira, es que mira, mira Todos están amontonados Ay, es hermoso Es hermoso, bellísimo Pero bueno Te lo vuelvo a repetir Ya creo que solo nos falta el tótem No sé cómo lo voy a obtener Pero bueno Eso va a ser en otra ocasión Así que Si tú has llegado hasta esta parte Gracias por estar aquí No olvides de suscribirte Y activar esa campanita Para no perderte Ninguno de mis videos Por este lugar Te estaré dejando Otro de mis videos Para que vayas a verlo Y no te olvides De dejar tu pulgar arriba Y nos vemos Hasta la próxima